Buenos días y en los Deports, vaya, vamos a iniciar con una imagen más agradable de las que les hemos presentado últimamente. Robin Sedner es el portero del Mainz, cometió uno de los errores más graciosos del año. Miren, para el balón, se le pierde el balón, él piensa que el punto penal es el balón. Vamos a ver la repetición, casi le meten gol, pudo haber terminado la tragedia para él. Pero miren, detiene el balón, ya perdió de vista el balón, baja la vista y es el punto penal, señor Sedner. Sí, lo bueno es que realmente no pasó absolutamente nada en el marcador, porque si no, el pobre de verdad, seguramente no hubiera dormido.